donde está la noticia porque a esta hora el municipio de Cochabamba hace conocer los detalles de cómo será la cuarentena mixta entre rígida y flexible que entra en vigencia desde el lunes de la próxima semana. Sergio Figueroa, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Nos encontramos acá en la alcaldía. Bueno, donde se ha tomado ya determinaciones de la cuarentena que se va a realizar desde este lunes. Vamos a hablar con una de las encargadas que nos va a decir cuáles son las determinaciones desde este lunes de esa cuarentena mixta que ya se había pronunciado. Bueno, ¿por qué es mixta? Porque se va a trabajar, se ha tomado una cuarentena dinámica de lunes a jueves y una cuarentena rígida que es de viernes a domingo. Las personas pueden salir de lunes a jueves, lunes y miércoles, los que tienen su carnet con terminación pares y miércoles y jueves, martes y jueves, los que tengan con terminación impar. El transporte público y privado va a estar de lunes a jueves y no hay restricciones, más que las restricciones que ya existen que no pueden ingresar cierto día por acuerdo al número de placa. ¿Y los mercados de abasto, por favor? Los mercados de abasto van a funcionar los días lunes y jueves. Ahora los mercados y otras actividades económicas van a funcionar de lunes a jueves. ¿El transporte público y privado pueden movilizarse entonces? Pueden movilizarse, pueden movilizarse las personas obviamente que tienen que salir con su cédula de identidad para ver si les corresponde o no les corresponde la salida, ¿no? El tema de la cuarentena rígida estos tres próximos días que es jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cómo va a ser? La cuarentena rígida es viernes, sábado y domingo. ¿Y esto por qué? Porque se tienen que hacer los rastrillajes casa a casa. Entonces se van a empezar a hacer los rastrillajes, se va a comunicar a la población qué día, qué zonas van a hacer, dónde se va a hacer el encapsulamiento correspondiente para poder hacer un rastrillaje completo donde todos estén en su casa. Así es. Ariel, ¿alguna consulta? Perfecto, no, ninguna. Muchísimas gracias por este reporte, Sergio. Vamos a ampliar los detalles de la cuarentena mixta que se aplicará en Cochabamba a partir del lunes 13 de julio.